Bueno chicos, ¿qué tal estáis? A ver No sé si este va a ser el bueno Voy a dar Pantalla completa, le voy a dar a No pantalla completa Bueno, no, sí, pantalla completa Editor de mapa Vamos a poner Aquí, jugar Vale La cosa es que Hace 694.000 Millones de años ¡Hostias! Cómo pega Cómo pega de fuerte El puto juego Vale Pues yo jugaba mucho A un juego Este juego, ¿vale? Buah, es que ya ni me acuerdo Sospecho que sus relatos son verdaderos Aunque eso es algo Que tendré que ver Con mis propios ojos Es que ha superfuego Un juego de estrategias Súper guapo Súper, súper guapo Ah, ostras, qué fuerte Voy a bajar un poquito A ver Vale La ruina sumeantes De Cloudfire Nos dieron la bienvenida Con la destrucción Y el hedor De los cadáveres Bueno Sin supervivientes Solamente el campo de batalla Me podría contar Lo sucedido A pesar del alcance De destrucción La presencia de Minotauros Sugiere una banda de asalto En cualquier caso Se trató de un ataque organizado Buah, es que me acuerdo De todos los héroes Estos, ¿eh? Vale, ya me acuerdo De dentro Esto es labor de los grandes señores Los magos estaban preparados Pero a pesar de todo Les invadieron Buah, esta era la buena Que las alpías de Destodan Pero, clac Y este Este que es Buah, chaval Que soy el puto amo Ahora viene un dragón negro Es verdad Y le gana Vale Y ahora coge Y llama al grifo, ¿no? Estas atrocidades Desgarran mi corazón Y alimentan mi ira El estandarte de Heracia Debe ser respetado Y temido Nunca deshonrado Y si Con un palito de mierda Es verdad Que lo pone así Con un palito de mierda Y en su Bienamado Roland Y en mi hijo Nicolai Nicolai Cuán lejos de ellos Me llevará esta guerra Pero conozco mis deberes El reino fundado por mi padre Debe sobrevivir Heracia No debe rendirse Ante sus enemigos Hostia, es que bueno Es que era 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 Muy, muy bueno Este juego Pero muy bueno Vamos a ver Un jugador Vamos a poner un jugador ¿Vale? Lo vamos a poner En modo Este es fácil ¿No? Pero claro Son enemigos Hay poquitos Hay poquitos A ver S Hostias Este es Ah Este es S Pero ese no era Ah Esto es el tamaño Del mapa Idiota Eso Vale Pues a ver Difícil Normal Arca de Noé A ver Yo voy a probar Uno facilito Primero voy a probar Uno facilito A ver Joder No hay facilitos Difícil Normal Difícil Yo solamente He visto uno facil Ahora Ah Pues solamente Habrá uno facil Aquí Está facil Pero este Ah Vale Experto Normal Difícil Normal Difícil Normal Solamente hay uno Difícil Tío Solamente hay uno facil Pues nada Me pondré este Porque Porque Condición de derrotar a todos los enemigos Condición de Y el mapa es super enano Supongo Es para practicar ¿No? Es para practicar A ver Bonificación Iniciar Artefacto Voy a poner aleatorio Voy a poner aleatorio Yo voy a poner este Yo que se Aquí te da gana Aquí te da gana A ver No Jugador Este soy yo Me lo voy a poner Edu Edu Vale Habituración del turno Ilimitado Vamos a ver Es que ya Ya ni me acuerdo O sea Vale 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 Buah Es que me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Vamos Y tengo bastante pasta ¿Eh? Y que eso Se podía comprar Uno al día ¿No? Se podía comprar Eso antes Se podía hacer Una mejora al día Y esto Si se podían Comprar héroes Pero De momento A ver Aquí Podía comprar Un héroe ¿No? Que esto De gremio de ladrones A ver Bueno vale No tengo dinero No tengo dinero suficiente Si Si que tengo dinero ¿No? Espérate Claro Porque tengo que poner Esto aquí Ahora Vale 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 A ver Vale Y esto Y esto se cambiaba Así se cambiaba Perfecto Bien Vale Y este buen hombre Ahora Buah Esto que era Experiencia Obtener Obtener Experiencia Es que Habría Seguramente Muchas Muchas Cosas Que no Vale Vamos a ir Aquí Vale Vale Bueno Pues Creo que Ya está O sea Esto Buah Es que Había muchas Veras Que no Me acuerdo A ver Esto no se lo ves A ver A ver Despertar O dormir Héroe No se A ver Esto que es Opciones De aventura No se Lo que es Esto Esto En serio Que no Tengo ni idea Bueno Vale Vale De ser Aquí Venga Primera Batalla Primera Util Cagada Vale Combate Toma Digo Buah Es que Ya ni me Acordaba Eh No se no quiero el ¿cómo se quita este automático? ahora, vale no sé para qué sirve la plegaria pero bueno vale, a ver esto no sé para qué sirve la plegaria si alguien me lo explica acciones de combate, vale, muy bien volver al juego esto es esperar, no defender, no, vale, pues este vamos a atacar vale, el grifo está muerto vale, he perdido mucho he perdido, he perdido ahí he perdido cosas es que no sé para qué sirve eso a ver, esto pero es que hay mil cosas, tío, que ya ni me acuerdo bueno, 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 vale vale, vale vale, vale Me la juego Una manada Yo me la juego, eh ¡Hostia, putas! Vale, estoy bastante muerto Estoy bastante... De hecho, estoy bastante, bastante muerto ¡Hostia, estoy muy muerto! ¡Vamos! 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 Vamos a ver si puedo fichar a otro Estos se dan para ir investigando cosas A ver Tío, en serio me estás vacilando, ¿no? Me están vacilando mucho, o sea O sea, me están vacilando una puta barbaridad Al primer líder que encuentre Si soy un líder, yo no No soy un líder No soy un líder Hombre, ya te digo que esto Ay, perdón Esto es que me da defensa al fin y al cabo O sea, pero Es que este O sea O sea, me da defensa al fin y al cabo O sea, me da defensa al fin y al cabo A ver, yo quiero eliminar a este héroe, tío Este a mí no sé, a ver No sé, me da defensa al fin y al cabo Este no sé, o sea, a ver Mercado y herrería Este es un vacile, ¿no? No, por preguntar Si está, o sea Nada, muerto Venga, a ver si te mueres ya Joder, hermano Esto ya es Esto es el acabose Es que, hombre Ya te digo Que está muertísimo este Hostia, no, no, no ¿Qué tiene esto? ¿Cómo se acelera esto? ¿Cómo se acelera, loco? Muerto Bueno, la verdad que Claro, es que para allá No puedo No puedo No puedo ¡Ah! Qué fuerte Que se maneja también así Ay, perdón Bueno, ya te digo yo Que no Gracias Perdón. Cofraía de magos, sale muy bien 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 Hmm Cofraía de magos Cofraía de magos, sale muy bien 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 Cofraía de magos Cofraía de magos Sí, me acuerdo Porque esto es lo que yo iba haciendo Es que tampoco puedo hacer gran cosa Voy a poner el monasterio Ay, perdón Bueno, ya este buen hombre No, lo licencio Capitolio Castillo y no tengo dinero Vale, pues a ver No, esto no Mira, Castillo, ya puedo construir el castillo Vale Muy bien, Castillo construido Vale No, fuera Aquí Capitolio No tengo dinero suficiente para el Capitolio Establos Establos son 2000 Fuf, pero lo he quitado un huevo Vale Vale, pues a ver Dos mil, que a ver es que Vale, pues a ver Vale, a ver, a ver, que puedo comparar por aquí, mil, mil, dos mil, dos mil, dos mil. ¡Suscríbete al canal! Vale, esta buena señora la voy a dejar aquí fuera y ahora pues la voy a licenciar. A ver, ¿cómo? Vale. Vale. Ay, perdón. Ay, perdón. Ay, perdón. Vale, pero un segundo A ver Es que Ay, perdón Vale 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 Uff, ahí está el malo, ¿eh? Uff, este por lo visto se cree incapaces de vencer, ¿eh? Pues, fuera de algo más Vale No, me toqué la boya No, me toqué la boya Vale, a ver No, 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 yo quiero ir al Capitolio primero O sea El tío se queda ahí Vale Y ya está, ¿no? Uff Ehm Bueno, no tengo dinero igualmente No 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 Cagada Cagada, güey Cagada 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 Vale Vale, a ver Esto Es que, claro Como tengo aquí la pantallita La otra pantallita Pues A ver Cagada 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 Claro Claro Es que el problema de esto Ay, perdón Cagada No Cagada Cagada No, mira, vamos a hacer una cosa Te voy a reforzar Aquí a tope, chaval Porque tú eres un grande Y vas a morir Vas a morir por nosotros, ¿vale? Vas a morir No sé dónde meterte No sé a quién atacar Porque estos, no lo sé Muchos 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 Joder, aquí son todos muchos, ¿eh? A ver Muchos, la madre que me parió, tío Muchos Bueno, pues mira, vamos a hacer esto ¿Vale? Y ya está Sí A ver A ver Y ahora esta de aquí Aquí Y le vamos a Matar Vale Y aquí Si los arcángeles Venga, vamos Sí Ya está Vamos a ver No soy muy listo ahora que pienso Pero bueno Pero bueno Vale Vale Los migradores están muertos ¿Pu infrastructure Am treat No No Yo creo que gano, ¿eh? ¿Cuántos hay? Es que no lo puedo ver Vale Ya está, he ganado tío, he ganado Loco, de locos Joder, no se lo puedo creer tío Hombre, la verdad que no... Lo pinta, no pinta bien No pinta bien Si lo que quiero es... Vamos a intentar reventar ese Llega, jef Son tres mil, mil... Venga, vamos, hala La verdad que ha hecho muy buen papel, ¿eh? Yo no sé si la voy a palmar o no Pero bueno, mira, me va a hacer ilusión Coño tío, siempre va a hacer lo mismo Pero eso es bastante... Bastante manquetes esta vez, ¿eh? Perdón No sé si queréis Voy a esperar un par de semanas y así puedo... El portal de la Gloria y listo, tío A ver, vengas... No, mira, este ya está Yo creo que... Yo creo que vamos a morir O sea, son muy, muy fuertes, tío Que va... Estamos muy muertos Oof 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 Me cago en mi vida Ganamos, pero por muy poco, ¿eh? Pero por muy poquito Pero por muy, 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 muy poquito, ¿eh? Buah Nos han fulminado No No Ay, man Perdón Estamos muertos ¡ truths! Oof Oof Accent Oof No. 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 Ya da igual. Adiós. Buah, de puta madre Ah, no me lo puedo creer ¿Qué me hace falta? Hostia, las perlas No me jodas, no tengo perlas No me jodas, loco Yo creo que ahora No me jodas A ver Mierda y mierda Que hagan lo que tengan que hacer Si tengo que volver a ahorrar todo eso Voy a bañarme ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero si yo me los cargué, ¿no? No No me jodas Venga, tío Yo me pensaba Yo os prometo que me pensaba que Que se iban, no sé, se iban reduciendo Pero por lo visto no Yo me pensaba Yo me pensaba Yo con esto ahora me cargo lo que sea Yo me pensaba Tengo un combate, o sea... Yo me pensaba 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 Yo todos Yo me pensaba Yo me pensaba A ver, tú Yo creo que... Ah, no puedo, de verdad, no puedo quitarte Porque todavía estás dentro del castillo Así que... Vale No, primero voy a ir al castillo Pues ok Perdón Vale Da Vale Vale Vamos 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 Claro, hombre Que la voy a deshacer tú en mis fieras Por supuesto No me toques la polla, tío Que estos que hacen aquí Ah, vale Es verdad Ah, vale No me toques la polla Ay, perdón Ya quedamos ¿Y cómo es eso de líder? O sea Porque es que yo Lo de eso de líder, tío Yo no lo veo, ¿eh? No he equivocado ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Vale Esto yo creo que me van a costar más Es que no tengo Hostia, los calderos A ver, a ver, a ver Vale Vale Hostias Este sí Yo no me esperaba que estos quisieran combatir ¿Qué? No, no No, tío El dinero, no, loco A ver Tío, eres No, 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 no. No, 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 no. 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 Vale, a ver, pues a ver que me quedará por... Visitado, visitado, artefacto, este está visitado también. Ya, bueno, pero esto ya... Uy, perdón. Sí, es que ya está de todas maneras, ya no... No, 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 no. Vale, vale, pues una puñetera partida me está durando de momento una hora y pico, eh. ¿Puedo? 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 Vale. 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 A ver, a ver, un segundo... Sí, porque hoy, si mal no recuerdo, hoy hay... Ah, no. No, 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 no. Pues nada. Ahora. No, no, no. No, 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 no. Joder, hermano Ahora sí Perdón Vale Estos son los que yo no me esperaba, niño Yo no creo que el 26 no creo que va Sí, claro, el ángel este es la re hostia ¿Claro? ¿Claro? Vale 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 Una horda de centauros ¿Qué? ¿Nos la jugamos o no? Pero ese al primer líder que lo encuentre Eso es lo que no acabo de entender Eso es lo que no acabo de entender Pero bueno, da igual Vale ¡Suscríbete! Vale Hijo de puta ¿Qué me estás contando? ¡Viva! 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 Vale, pues... ¡Hostias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! He perdido mucho, ¿eh? ¡Vale! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!